La primera jornada de visorías será este sábado 28 de noviembre en la cancha de Salvando Jóvenes en Lourdes, aquí en Pérez Celedón. El equipo de Suba Sports abre las puertas a nuevas figuras pensando en el siguiente campeonato. A quienes nos vean y quieran integrarse a los entrenamientos de Suba en estos próximos días, porque ya arrancamos las visorías para el próximo año para reforzar el equipo de una mejor manera. La oportunidad es buena para jugadoras de nuestra zona. El día sí, en primera instancia conmigo, al número 8863-2768 y si no ves redes sociales, ahí vamos a estar comunicando dónde entrenamos y los horarios para que puedan integrarse al equipo. Para el siguiente torneo también se planean contrataciones. Ya estamos trabajando para el 2021, estamos trabajando en algunas contrataciones que se van a hacer, probablemente de algunas chicas del extranjero. Suba logró la permanencia en primera división femenina y ahora en 2021 aspiran a ser más competitivas.